Qué viaje, ¿eh? Bueno, gracias por tomar eso conmigo. ¿Cómo te sientes? Un poco cansado de tanto viaje. Bueno, primero de todos, hoy es diciembre 31, 2009, y te quiero decir feliz año nuevo. Gracias por pasar este año conmigo. Para mí era un año muy especial, como estaba compartiendo todos estos videos, porque llegué a una meta, alcancé una meta que tenía en mi mente hace mucho. Y, wow, ¿cómo te hace sentir cuando no está 100% todo hecho, pero te sientes tan fuerte que estás en el camino donde tú quieres ir? Te digo que es algo que yo deseo para cada uno. Entonces, gracias por tomar que viajes conmigo. Y te quiero decir, ahora te quería explicar el clave de claves, porque lo que yo te mostré era lo que me pasó en mi vida en los últimos tres meses, dos meses, perdón. Todo noviembre empecé mi viaje, llegué de vuelta a casa, al concierto que yo fui, de Metallica, todo eso que yo estoy compartiendo, estoy compartiendo mi vida en el último mes, dos meses casi. Entonces, esto no es una cosa completa, no te estoy diciendo que está el estilo de vida ideal para mí, todo completo. No, estoy en el camino. Y eso es algo muy, muy, muy fuerte para que te sientes conectado con tu propósito, que sientes que todo lo que estabas imaginando hace años atrás ahora está haciéndose real. Entonces, ahora quiero compartir contigo un clave de claves. Lo que yo hice hace, te digo exactamente, noviembre de 2008, un poco más de un año, ¿no? Un mes, un año y un mes. Este es mi cuaderno mágico que yo llevo conmigo para escribir todas las cosas personales, las cosas que yo quiero manifestar, cómo me siento, todo así. No es algo que hago diario, pero escribo cosas aquí. Lo que escribí aquí, en mano, y esto lo escribí en inglés, pero estas páginas se llaman Mi Día Perfecto y cubre lo que me vino a la mente así, 24 horas ideal para mí. Y esto es tan importante porque esto es el clave. Y si tú estás pensando en estilo de vida, estás pensando en mansiones y casas grandes y vacaciones con tu familia, todo eso está bien, pero si lo puedes hacer más específico, te va a llegar más rápido y mucho más fuerte. Entonces, lo que escribí aquí no es toda la cosa de lujo que tengo, es lo que me siento del tiempo que yo abro mis ojos en la mañana. ¿A dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué vuelo? Toda la descripción que yo puedo poner lo puse todo aquí en mano. Y un año después, este viaje que yo justo compartí contigo, está llegando a este punto. No está todo completo, pero vas a ver que estoy llegando ahí. Entonces, este es el ejercicio que quiero compartir contigo. Quiero que tú lo hagas y te quiero hacer una invitación especial. Te quiero invitar a un blog personal privado que se llama Estilo de Vida Internet. Y ahí yo escribí, lo traducido en español lo mejor que yo pude, con un poco de ayuda. Y tengo mi historia personal, que yo escribí hace un año. Y te invito a este blog, pero más que eso, te invito para escribir tu historia y compartirlo con el mundo, compartirlo con la familia de Estilo de Vida Internet. Y te va a dar mucha fuerza. Lo puedes escribir a mano primero, yo sugiero eso, pero después lo puedes entrar en este blog. Y te voy a dar todas las instrucciones y todo para hacer esto, pero preciso tu ayuda. Yo quiero crecer la familia de Estilo de Vida Internet. Porque para mí esto es muy significante. Porque Estilo de Vida Internet justo es donde se junta todo lo que yo estoy haciendo. Desarrollo personal y los temas empresarios, para mí se juntan todo aquí. Estilo de Vida Internet. Entonces, quiero crecer la familia. Y te digo que este viaje que yo justo tuve es el principio para mí de un camino bastante largo. Es lo que voy a dedicar mi vida. Me encanta lo que yo hice. Y aquí estoy leyendo una revista que está en inglés, que se llama International Living, Viviendo Internacional. Y aquí cubre todos los países en el mundo. Te dice acerca de adónde invertir, bienes, raíces, te cuenta de historias de diferentes países. Acá está todo. Acá está México, Colombia, Argentina, España. Habla de todo, todo, todos los países latinos. Chile, Perú. Y justo, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero visitar a diferentes ciudades. Yo quiero trabajar desde ahí. Y va a llegar el día que te voy a preguntar, por favor, dame sugestiones. A lo mejor describe un poco tu ciudad. Y a lo mejor te voy a visitar a ti. ¿Qué te parece? No te preocupes, no tengo que quédame en tu casa. Yo quiero esquilar una vila, un lugar lindo. Pero a lo mejor podemos estar en la misma ciudad y pasar un tiempo juntos. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero crecer la familia de estilo de vida. Entonces, hay una cosa especial que tú me puedes hacer para ayudar. Te voy a invitar a entrar a este blog privado. Pero cuando sigues el enlace que está acá abajo, te voy a invitar para invitar. Invitar a la gente que te parece que están acerca de esto. Que tienen estilo de vida. Que quieren manifestar algo mejor para ellos. Que a lo mejor quieren un poco de ayuda o les gusta el tema de desarrollo personal. También nos gustan los temas de empresarios. De cómo pueden lanzar negocios y cómo hacer este estilo de vida a internet. Y puede ser cualquier persona. Artistas, profesionales, estudiantes, hijos, hijas, madres, padres. Pero quiero tu ayuda. Porque no quiero solamente cualquier persona. No quiero ser un spam. Quiero elegir la persona que te parece que va a interesar esto. Entonces, cuando eliges este enlace acá abajo, te voy a dar las instrucciones. Hay un video ahí que te va a explicar todo cómo hacerlo. Pero te va a ayudar a elegir de tus direcciones de email. Tú puedes entrar a tu cuenta de Yahoo o de Gmail o de Hotmail. Y te deja elegir las personas de esa lista que tú quieres invitar a esta experiencia. Y lo vas a llevar a esta página. Porque puede ser todo gratuito. No lo estoy vendiendo nada. Pero pueden ver este video, esta historia y llegar a este mismo punto que tú llegaste. Puedes entrar al blog privado. Que podemos compartir todas nuestras historias de un día perfecto. Nuestra vida para el estilo de vida. Entonces, es lo que te estoy pidiendo. Ayúdame con eso. Te veo dentro del blog. Y ahí vas a leer mi historia personal. Puedes dejar tus comentarios. Pero más importante, vas a ver las instrucciones. Ahí abajo en mi historia. Vas a ver las instrucciones para que tú puedes dejar tu historia de tu día perfecto. Y hay dos formas que tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer así como un comentario bajo el mío. O te puedes registrar para entrar al blog como de editor. Y tú puedes dejar tu historia, poner fotos y todas las cosas como yo hice. Y si sabes cómo hacer WordPress, cómo usar WordPress, hacerlo así. Porque si esto es una cosa que va a crecer, va a ser una co-creación de una onda positiva de claridad. Porque cada persona en el mundo que va a participar en esto, va a tener una claridad de lo que ellos quieren. Y así vamos a crecer todos juntos. ¿Qué te parece? Bueno, gracias, gracias, gracias. Feliz Año Nuevo. Vamos a pasar un 2010 ideal. Te prometo eso y te veo en el otro lado. Gracias.